y de guardado. Sí, Juan, porque hoy ha sido otro de esos escenarios en los que el míster chileno ha cambiado la dinámica del partido. La primera parte ha sido una apuesta táctica de los dos entrenadores, prácticamente no se ha cedido ni un metro, no se ha dado ninguna ventaja al rival, le hemos llegado al descanso. Y en la segunda mitad, sobre todo, hay un matiz, la entrada de Lainez. Lainez entra justo después del gol de penalti. Cuando se iba a lanzar el penalti ya estaba Lainez calentando para salir, es decir, la idea del míster de ir a por el partido. ¿Qué es lo que no le gustaba a Pellegrini? La amplitud por banda derecha. No existía en la primera mitad, Joaquín jugaba muy pegadito a la Cali para abandonarla hacia adentro, en contadas ocasiones y con Lainez lo que hemos ganado es amplitud por ese lado. Una amplitud en ese rectángulo verde que recordarán que al principio del programa comentábamos que por ahí estaba una de las fortalezas del Huesca. ¿Qué es lo que ha permitido la entrada de Lainez? Pues el mejor Emerson, hemos visto esos movimientos, la manera de doblar del internacional brasileño y también ha visto mejoradas las prestaciones de Fekir. Más control en campo rival, más verticalidad y más amplitud. Luego con Tello en banda izquierda se ha encontrado y se buscaba el uno contra uno. Lo ha intentado bastantes veces la segunda mitad. Cierto que es una de las veces con menos o mejor suerte, pero lo ha intentado, esa era la idea. Y luego otro de los cambios para dar consistencia, ese doble pivote de Guardado y Guido Rodríguez. La idea era evitar cualquier tipo de acercamiento del rival con un Pacheta que hizo un triple cambio. Una lectura también del conjunto visitante. Muy, muy buen entrenador, pero un Betis Juan que ha terminado dando amplitud por fuera, sacando lo mejor de cada futbolista con la competitividad por dentro y un partido que al final nos deja una sonrisa. Sí, señor. Masterclass, otra más de Manuel Pellegrini, que me confirma que está hoy el Betis. Esto se cuenta solo en...